Ya está abierta la inscripción para que usted pueda meter a su equipo en el torneo de veteranos que organiza el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. El periodo de inscripción arrancó este jueves en horas de la noche. El requisito fundamental para el torneo es que los integrantes del equipo sean mayores de 40 años. Este campeonato se disputaría los miércoles con dos juegos cada día a las 6 de la tarde y 8 de la noche. Para inscribir a su equipo debe llamar al teléfono 2770-1255. Bueno, agradecerle la oportunidad que nos dan a ustedes y que llevemos la información a toda la gente. Es importante, dentro del programa que el Comité Cantonal tiene anual están los campeonatos de liga menor, campeonatos de adultos, campeonatos de veteranos y por eso estamos invitando a toda la gente. Vamos a comenzar un campeonato de veteranos en el polideportivo los miércoles a las 6 y a las 8, dos partidos por miércoles, donde estamos invitando a todos los equipos que tengan personas de 40 años en adelante a llamar al 2770-1255 Comité Cantonal y para comenzar un campeonato con 8 equipos, los primeros 8 equipos que lleguen vamos a comenzar el campeonato, una buena premiación y es un aporte del Comité Cantonal a la recreación de las personas mayores de 40 años, que es parte también del trabajo del Comité Cantonal. En total se admitirán 8 equipos. El formato del torneo será una serie de todos contra todos donde los mejores 6 clasificados accederán a una segunda fase y de ahí iniciar una eliminatoria hasta llegar a la gran final. Es importante destacar que la fecha de inicio será el primer miércoles una vez que estén listos los 8 cupos, por lo que usted debe darse prisa para agregar a su equipo. Sí, es un campeonato que primero necesitamos los 8 equipos, pero es un campeonato todos contra todos. En un momento determinado clasificarán 6 equipos y esos equipos van a una semifinal para llegar a la gran final. Es un campeonato importante, un campeonato que tiene movilidad, es un campeonato como lo hace el Comité Cantonal, son campeonatos en línea. ¿Qué significa? Que usted automáticamente todo lo hace por internet, toda la información va a estar por internet y usted no va a tener que estar usted yendo al polideportivo, sino que todos los datos van a ser por internet. ¿Qué tiene que hacer para participar en el campeonato? Tener una lista completa con el nombre completo y el número de cédula de cada uno de los muchachos que van a participar y llamar al 2770-1155 y ahí le vamos a dar lo que es el monto de la inscripción que es importante porque siempre hay un monto de inscripción para que la misma gente se garantice que no se van a dejar el campeonato votado. Entre otros premios, el ganador recibirá un uniforme completo. En el comité hacen un énfasis en mencionar que no se aceptarán jugadores menores de 40 años, pues lo que se busca es fomentar el deporte en este grupo de adultos. Sí, el comité cantonal siempre da premisiones acorde a las cosas que hace y por eso vamos al uniforme al primer lugar y un uniforme al segundo lugar, por ahí está la premisión, algunos implementos deportivos, pero sí invitar a toda la gente, lo hacemos saber, son ocho equipos, ¿verdad? Ojalá que se inscriban lo más rápido posible porque no hay posibilidad más de ocho, son ocho equipos por el formato del campeonato. El formato del campeonato es que se juega dos veces, los miércoles, a las seis y a las ocho y por eso solo ocho equipos pueden participar. Importante hacer énfasis en eso, Ronald. Apenas se cumplan los ocho cupos, hasta ahí se acabó y si empieza el campeonato, ¿apenas se puede? Apenas estén los ocho equipos, automáticamente llamamos a la inauguración que va a ser en el polideportivo y comenzamos el campeonato. Invitar a toda la gente, es un campeonato de 40 años, de una vez claro, es de 40 años en adelante, no hay posibilidad de ninguna para el refuerzo, no hay posibilidad. Es un campeonato de 40 años y el comité quiere dejarlo claro porque es el fomento de personas que tengan ese año en adelante, porque el deporte también ellos merecen participar bien. Nada de forros. Nada de forros. Recuerde la inscripción llamando al 2770-1255. El cupo máximo de jugadores por equipo es de 25, mientras que el mínimo serán 15.